Los dos concejales con los que contaba Monte Arroyo, partido independiente en el ayuntamiento del Escorial, han abandonado la formación política en la oposición municipal para afiliarse a Alternativa Española, AES. Según ha considerado el presidente de Monte Arroyo, partido independiente, Jorge Badiola, la decisión de los concejales Emilio Francisco Ramírez Brandín y Diego Guillamón Rodríguez es un auténtico hurto de la voluntad de los votantes porque Alternativa Española no obtuvo ningún voto en las elecciones generales en el Escorial y porque Monte Arroyo es un partido vecinal, sin tendencia política y menos de extrema derecha. Pues la verdad que sí, nos pegamos un resusto porque no habíamos oído jamás hablar de ese partido y la verdad que no nos lo esperábamos. Después leyéndolo, pues es un partido que parece ser de un familiar, o que lo parece es un familiar de Blas Piñar, un antiguo dirigente de la transición y de la extrema derecha y que presumen del honor y de las prácticas cristianas y no sé qué, pues fíjate las prácticas cristianas que hacen y de qué se sirven para llegar a presumir de esas siglas, porque lo único que entiendo yo que lo hacen es por sacar el nombre del partido un poco a la luz, porque en el Escorial desde luego en las pasadas elecciones nacionales no les votó nadie, cero votos, no tuvieron ningún voto. Legalmente no pueden cambiarse de partido siendo concejales de uno, ¿no? Ellos son concejales de Monte Arroyo, Partido Independiente, o no son de nada. Ahora mismo no son de nada, están expulsados y por tanto pasan a ser no adscritos o grupo mixto, como le quieran llamar. Lo que va a hacer Monte Arroyo para no perder la representación y ya alguno de los partidos presentes se ha ofrecido a echarnos una mano es, bueno, desde los puestos del público atender a los vecinos y opinar sobre los distintos puntos del orden del día. Hemos pedido reuniones con Antonio Vicente, con el alcalde, para tratar este tema y lo haremos con el resto de los partidos con el fin de poder tener la presencia que tienen que tener los que votaron a Monte Arroyo, Partido Independiente. Desde el Partido Independiente Monte Arroyo, la solución al problema creado pasa porque los dos ediles entreguen de forma inmediata su acta de concejal, aunque esto no suele ser habitual. Aplicando el pacto antitransfubismo, en el cual lo haremos en cuanto podamos tener la reunión con Antonio Vicente, que ya no van a percibir ningún dinero por parte del Ayuntamiento del Escorial, no van a representar a nadie, ni siquiera a los que dicen que representan, porque nadie los votó, y sustituyendo esa representación por la que podamos hacer nosotros desde el público, pues yo creo que lo que van a hacer es el absoluto ridículo cada pleno y bueno, ahí estaremos para informar y para contar lo que está pasando.